Muchas gracias queridos compatriotas, quiero decirles que primero yo agradecerles a ustedes porque si no fuera por el apoyo de ustedes no estaría aquí parado y decirles que gracias por permitirme avanzar con las obras yo sé que la gente, las comunidades tienen un sinnúmero de pedidos ya los vi y sé que el siguiente problema que tenemos que atacar es el agua y el desagüe así que ya estamos coordinando acá con Javier y con Leonidas para ver el tema del agua y el desagüe más aún que me parece que Leonidas, tú has estudiado acá en tu colegio, cerca en la salida de Piura me parece en Castilla, también de Castilla entonces vamos a comprometerle a Leonidas que esté detrás del ministro de vivienda para ver el tema del proyecto de agua y desagüe así que eso, y ya me llevo la tarea, ya me llevo la siguiente tarea, ya lo entendí y eso pasa porque hay tantos sitios que no tienen ni carreteras, ni agua y desagüe, ni electricidad que da la impresión que hubiera habido un bombardeo por acá porque en pleno siglo XXI todavía el Estado no llega y el Estado no llega porque muchas veces el Estado se ha querido quedar en Lima y no ha querido avanzar ahora tenemos que resolver con justicia el problema de provincias altas como Huancabamba, Ayabaca con su longitudinal de la sierra, que este gobierno la va a inaugurar el tramo de Huancabamba y Ayabaca la conexión hacia Ayabaca, resolver la reparación y el mantenimiento de la carretera para Huancabamba también y además de esto, el tema de que muchas veces cuando no hay carreteras acá la gente, los escolares, nuestros hijos se llenan de polvo cuando van al colegio nosotros venimos todos empolvados a veces y nos quieren recoger en el camino pero estamos todos sucios por el mismo polvo que se levanta así que creo que esta obra que ha costado un poco más de 18 millones de soles es una muestra de que nosotros venimos a presentarles nuestro respeto a ustedes, a su familia, a decirles que para nosotros ustedes son importantes y que vamos a también atender las otras necesidades que tienen y con justicia reclaman porque el tema no solamente es resolver los problemas en Lima donde están todos los servicios, el tema es ir resolviendo los problemas aquí para que haya también una mejor economía que no solo nuestras familias se dediquen a criar cabras sino que vayan a un buen colegio, a un tecnológico, vayan a conseguir mejor trabajo y nuestros papás, nuestras mamás puedan traer más plata a nuestra casa y podamos salir de compras, comernos un pollito de repente en Piura, en Castilla hay lujos que antes no nos podíamos dar eso quiere decir que podemos mejorar y sobre todo que estos niños se lo merecen estos niños no tienen que por qué pasar la misma travesía que hemos pasado nosotros ellos merecen una mejor calidad de vida y yo los felicito a todos ustedes que día a día luchan, batallan para darle un mejor futuro a nuestros hijos eso es lo que se necesita en el Perú darle un mejor futuro a nuestros hijos tal vez las generaciones mayores ya nos tocó la etapa del sacrificio pero que estos chicos se sacrifiquen en su momento no ahorita y por mejores obras por nuevos proyectos que puedan darnos al país un mejor futuro para todos y todas eso es lo que queremos nosotros por eso seguimos viniendo a Piura ya perdí la cuenta cuántas veces estoy viniendo a Piura gracias a las invitaciones que me hace Javier Leonidas, Santiago Castañaduí y toda la gente también que quiero agradecer del partido que viene con sus carteles con su señor cautivo y que hacen su apostolado en este trabajo quiero agradecerles a todos ustedes de todo corazón este esfuerzo porque al final lo sumamos todo esto y generamos un Piura potente un Piura que hoy día tiene el boom de la agroexportación tiene una serie de actividades que pueden ayudarnos a mejorar nuestra economía así que les dejamos esta carretera para ustedes y seguiremos trabajando para que esto llegue hasta Ayabaca de tal manera que tengamos desarrollo de todos ustedes muchas gracias a todos ustedes quiero saludar a todos los pueblos que pasan que esta carretera une San Rafael creo que esta en San Sebastián me parece Locuto Miraflores ya sé la segunda etapa ya está bien no lo sé todavía no te puedo decir fecha y también ves a la orilla que por lo menos hasta acá ya hay ya tienen hasta acá antes no tenían nada antes no tenían nada ahora le estamos dando hasta acá y ahora hay que agarrar más fuerza para seguir avanzando este es un paso importante no es el último paso entiendo la desesperación de mucha gente si la entiendo porque mi familia también viene de la sierra de Ayacucho y sabe lo que es vivir también donde no hay pista donde no hay muchas veces ni electricidad y donde no hay agua y desagüe eso tenemos que darles a ustedes muchas gracias a todos ustedes que ahí ve a Piura muchas gracias